...una dimensión exagerada, pero nos preocupa la situación del Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil. Tenemos una pregunta planteada ya por escrito, donde preguntamos por qué no se personaron, no se les vio haciendo las labores propias que ellos hacen desinteresadas y altruistamente, en la marcha del Día de la Mujer, la manifestación, y en el simulacro, que es clave, un tipo de evento de esas características, que esté el Cuerpo de Protección Civil, el simulacro en el IPE, en el IES, Raya de España. Esto es algo que el trasfondo más o menos lo sabemos, pero nadie nos lo dice, y por eso queremos una respuesta del equipo de gobierno y del responsable o a los responsables del área. Pero a ustedes, yo digo que no esto es un asunto muy allá. Todo viene porque no tienen seguro, se les acabó el seguro a principios de este mes, a finales del mes pasado. Se les acaba el seguro que tienen estas personas que no cobran, que no tienen nómina. A nosotros esas cosas nos fastidian una barbaridad. Esa negligencia, porque es que ya no sabe uno cómo calificar esto, además de irresponsabilidad y negligencia, a un cuerpo de voluntarios, que no tienen nómina, que no cobran, los dejen sin seguro, y por eso no pueden ir a donde prestan su tarea, su servicio, simplemente porque quieren contribuir a la comunidad, pues es una cosa lamentable. Sobre todo si miramos la nómina de quien se lo tiene que hacer y autorizar, o quienes se lo tienen que hacer y autorizar. Yo no voy a hablar otra vez aquí de las tres nóminas de alcalde, pero les pido encarecidamente que ese cuerpo de personas delinarenses, de hombres y mujeres delinares, que se ponen esa camisa abutanada para ayudar a sus semejantes, a sus convecinos, sin cobrar nada y no tienen nómina, que lo hacen altruistamente, le hagan un seguro. Es lo mínimo. Por lo apreciable de su labor. No se les pasa nada por su conciencia de que tenga que hacer eso y dar lugar a esto. Y por el camino, si pueden nombrar también a un jefe de servicio. Que es que esto no está solamente para venir a cobrar, eso es. No, no nos metemos con el dinero, pero es que luego pasa estas cosas y dices, che, esto no me parece bien. Ustedes me han oído hablar a mí del cuerpo de protección civil durante muchos años. No les extrañaré, supongo que no les extraña a nadie oírme decir esto, ¿no? O sea, que nadie puede decir que es que yo esté aprovechando una coyuntura ahora, que está ahí que cual, ¿no? Eso es un asunto que me parece importante, aunque pueda parecer a los demás que no tiene una gran trascendencia. Gracias. 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 Gracias.